Realmente que en el tema de violencia de género hay una diversidad de factores que van desde los componentes de tipo social que tienen mucho que ver con la forma como los seres humanos hemos sido socializados desde la familia. Entonces en el caso de los hombres, particularmente los hombres, se les ha reforzado mucho el machismo, el tema del patriarcado, el tema de ser el que manda en la casa, ser el aparentemente responsable de todo pero que a la hora de la hora no es responsable de todo. Entonces con esos patrones de comportamiento el hombre cree que la mujer es parte de su propiedad y al entender que como que es parte de su propiedad entonces no respeta por un lado ni la opinión de su compañera, de su pareja pero tampoco va a aceptar que su pareja tenga una vida independiente o que en algún momento ya no quiera mantener la relación con él. Entonces ahí es donde hemos visto mayor impacto del tema de los femicidios porque normalmente la mujer los ha denunciado, la mujer ya no quiere convivir con él porque recibe maltrato o porque no es una persona responsable que colabora con el sostenimiento del hogar, de la familia y el otro punto también tiene mucho que ver con el alcoholismo y la adicción a diferentes, a diferentes drogas, con diferentes drogas. Entonces si al tema del machismo, si al tema del patriarcado, al tema de la misoginia, que realmente siempre hay un componente de misoginia en la formación del patrón cultural de los hombres, entonces va a encontrar usted mayor violencia para la mujer que pueda en algún momento no estar de acuerdo con la forma como esa persona se está comportando. Luego tampoco hay posibilidades dentro de toda esa lógica de entender que cuando una relación no es buena, no es saludable, lo mejor es que puedan separarse. Nos faltaría mucho culturalmente fortalecer el sistema educativo para que nos veamos como parece en igualdad en primer lugar, pero no solo eso, que tengamos respeto por la vida, respeto por la integridad personal y la integridad de toda la familia porque un hombre que violenta a su pareja, le termina quitando la vida a su pareja, al final destruyó también no solo la vida de su compañera, destruyó la vida de sus hijos, sus hijas, pero también se destruyó él. Gracias. 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 Gracias.